¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y bienvenidos un día más al canal. Otro domingo que estamos aquí y en este caso hacía un montón de tiempo, realmente hacía como años, que no hacía un haul de Aliexpress. No he comprado muchas cosas, pero he ido pidiendo algunas que han sido muy guays, sobre todo en el último mes, que son principalmente temas joyas y una cosa que os va a encantar, porque me habéis visto por Instagram y me habéis estado preguntando. Así que nada, os vengo a hacer este haul, son cosas que he comprado yo, no es colaboración, absolutamente nada y os dejo todos los enlaces en la cajita de información. También os voy a dejar un código de descuento en la pantallita, que es para nuevos usuarios, simplemente os tenéis que dar de alta con un nuevo teléfono y podéis aplicar el código de descuento, creo que os descuentan 4 dólares en compras superiores a 5 dólares, así que yo creo que está súper bien. Os lo dejo por aquí y eso sí, tienen que ser cuentas nuevas y no me quieren reír mucho, así que os voy a enseñar la materia que tengo aquí. Voy a dejar lo más guay para el final, tengo accesorios de pelo y luego tengo un montón de anillitos y cosas en plan joyas. Os voy a empezar enseñando las dos nuevas, que son dos pinzas del pelo, ahora es como una tendencia lo de recogerse el pelo y el primero que me cogí fue este de aquí, que es como un lacito super mono en dorado, me gustó muchísimo porque al final es muy fina y yo soy más de ponérmelo como así medio recogido, queda súper bien, creo que me lo habéis visto también por Instagram y demás. Y esta con el envío y todo costaba 3 euros. Y luego me pedí otra, que esta es más como en plastiquita, esta costaba 4,39 más o menos y esta me gusta porque el color blanco pega con absolutamente todo, no sé, me gusta un montón y es que yo utilizo pinzas siempre y al final las nubes por aquí son más caras. Esta no era tan tan barata en Aliexpress, pero bueno, me gustó. Por cierto, en el haul de Shein, de la semana pasada o de la otra o no sé qué haul de Shein, el anterior que hice, tenéis un pack de pinzas que está súper bien si estáis buscando pinzas. Luego me pedí dos, que son estilo así como en colores, esta que la utilizo muchísimo, de hecho la he visto en más chicas, no sé, así de fuera, cuando se cogen el estilo pinza y esta me gusta mucho porque es muy ancha y yo como tengo mucho pelo, al ser tan larga me coge bastante mejor que las que son así, porque al tener el pelo tan largo y todo no quedan tan bien. Esta rosita costaba 1 euro con la forma así y esta 1,55. De esta es de las que más os recomiendo, de hecho me gusta muchísimo y es mi favorita y la que más cómoda llevo. Y luego ya os enseño dos accesorios que os van a encantar de pelos súper monos. El primero es este lacito de aquí, que me parece como muy parisino, así muy mono, que yo me lo pongo en semi recogidos, no sé, me parece muy bonita, además tenéis en un montón de colores, creo que me voy a coger como el azul clarito estilo camisa, no sé, me gusta. El lacito lo tenéis por 1,55, ya os digo, tenéis mil colores. Y luego esta pinza que también me habéis visto en fotos y demás que os dejo por aquí, que es también una de mis favoritas, de las que más me pongo. Y esta para lo que es la pinza, que es súper bonita, costaba 1,88, o sea que está súper bien de precio. Eso, recordad utilizar el código porque yo no trabajo con ellos, pero simplemente si lo utilizáis, estas cosas que son pedidos pueden salir súper bien y súper rebajado del precio. Vale, y ahora paso... ¡Uf! Acabo de tirarlo todo. Y ahora paso a joyitas y accesorios que sé que os van a gustar muchísimo. Tengo que decir que en Aliexpress hay que saber comprar accesorios, mi madre es una loca de comprar todo lo que son joyitas en Aliexpress y lo que nos tenemos que fijar es que sea plata 9,25, 925, porque la que no es 9,25, fácilmente, muy fácilmente, se nos va a quedar súper mal, fea. Así que os voy a enseñar las cositas que me he cogido. Una de mis cosas favoritas es este anillo de aquí. Me lo voy a poner, pero lo vais a ver mucho mejor cuando se haga el close-up. Es como un anillo así trenzado que se está llevando muchísimo así estilo grande. Tengo que decir que todo es dorado porque yo soy de dorado. Y la calidad de este anillo me flipó, o sea, me parece uno de los más buenos que yo he comprado en Aliexpress. Hay que tener un poco de cuidado con el desinfectante de manos ahora que estamos con COVID. El precio de este era de 13 euros y tengo que decir que para el precio que tiene está súper bien de calidad. Así que estoy encantada con este anillo, os lo recomiendo muchísimo. Luego me cogí también otros anillos, uno que sé que os va a encantar, que es este de aquí con corazoncito. Me lo voy a poner para que lo veáis. Es este de aquí, que como veis tiene como un corazoncito con una piedrecita. Este es súper bonito, también la calidad es perfecta. Este lo podéis encontrar por 10,60 y de nuevo os dejo también para que veáis más el close-up. Y creo que el último anillo que me pedí, o sea, me pedí tres. Este es el último, que este tengo que decir que se me ha quitado un poco el dorado. Que es imposible con los desinfectantes, yo me pongo un montón de desinfectante. Y está un poco plateadito, pero bueno, lo que es la calidad está muy bien. Sí que es cierto que de los tres es el que es más bland y blue, en plan más flojito. Este tiene como una carita de smiley y lo puedes amoldar a tu tamaño de dedo, que eso siempre viene bien. Es muy bonita, a mí me gustó muchísimo cuando lo recibí. Como se abre y tal, me da un poco de cosa que se va a romper, pero es que es buenísimo. O sea, me encanta tener en cuenta eso, el tema de los desinfectantes. Vale, paso ahora, si queréis, a collares. De collares me cogí dos, si no me equivoco. El primero os va a gustar muchísimo, es como un estilo así, de los que tiene el cierre en la parte de delante. Y tiene un corazoncito, no sé si lo veréis muy bien en pantalla, esto es un poco complicado de enseñaros, la verdad. Pero es muy bonito porque además en el corazoncito tiene lo que es una luna, con brillantitos y una estrella. Este me costó 7,48 y lo dicho este, súper bien, no se me ha ido el dorado ni absolutamente nada. Y luego me pedí otro que me flipa, es súper chulo, que es un collarcito de serpiente y exactamente igual, también me compré la pulsera, que ahora os lo enseñaré. Tiene como unas perlitas súper bonitas y un detallito de los ojos en verde que me parece súper bonito, este me lo he puesto un montón. Y ese solamente costaba 6 euros y me parece que por 6 euros está súper bien. Tiene como los detallitos de los brillantitos y todo. Y luego me cogí también la pulsera que queda súper bonita, es exactamente igual con el detallito en verde de lo que es la parte de delante y los brillantitos. Y esta la tenéis por 4,39 en Aliexpress. Y antes de pasar a dos cosas que ya no son joyitas, os quiero enseñar todos los pendientes que me pedí. Los primeros son unos aros que son súper bonitos y son los aros perfectos para mí y el tamaño perfecto. Son chiquititos pero se ven y son dorados. Son estos de aquí, como veis, quedan bastante chiquititos pero quedan súper bien. Mira, me los voy a poner para que lo vean. Que estas joyitas son las que siempre llevo y me preguntáis de dónde es lo que llevas. Al final os quería hacer como un recapitulatorio para aquí, para Instagram. Digo yo. Mirad, quedan tal que así y no sé, me parecen súper bonitos y el tamaño perfecto. El par costaba en 4,34 y de hecho son los típicos que puedes encontrar en un montón de tiendas así de joyas de Instagram que al final acaban siendo estos de aquí y estos por 4 euros y se te ponen así un poco más feos con el tiempo. Que tengo que decir que yo me he llegado a bañar con joyas de estas de Aliexpress en el mar todo el verano. Luego me compré el par que son como una serpientita, a ver si lo podéis ver bien, con dos perlitas negras a los lados que este queda como muy ajustado a la oreja y son también muy monos. El par también costó 4,13. Me pedí uno de mi inicial para ponérmelo en el segundo o en el tercero. De este también tenéis todas las iniciales y me gustó porque tiene como una especie de perlitas y a mí me encanta llevar perlitas. Así que nada, este aún no lo he estrenado. Y por último, de mis pendientes favoritos que me los pido cada vez que les veo que están feos me los vuelvo a pedir son estos de aquí que son unos aritos con perlita chiquitita que incluso también los utiliza mi madre porque es que son tan monos. Y esto es todo por las joyas. Voy a pasar a enseñaros la joya de la corona del haul de Aliexpress. Me tiré un montón a la piscina porque quería esto de aquí pero en todos los los estaba súper agotado y yo no sabía cómo conseguirlo así que decidí meterme en Aliexpress y ver si había algo parecido. Sé que no iban a ser como las originales. Les estoy hablando de las New Balance 530 o 530, no sé cómo es. 530 supongo. En blanquitas y en negras o azul marino. Yo las tengo en azul marino y fue en el único sitio que las encontré. Tengo que decir que estoy tan sorprendida con estas bambas que me las pongo muchísimo y yo no sé de ponerme bambas, al final siempre suelo ir con botas y tal. Pero para cuando quiero ir con deportivas es que han resultado ser una de las bambas que más me pongo junto con las Converse. Y solamente costaban 26 euros, creo que están muy muy bien conseguidas, lo enseño así para que lo veáis. Al final me las habéis visto en outfits en Instagram y todo y es que están genial. Y no sé si había más diseños distintos pero igualmente os dejo el enlace de la cajita de información para que lo veáis. Antes de recomendaros una última cosa también os voy a explicar un fail porque no todo es bonito en Aliexpress, la verdad. Y también me lancé a la piscina igual que pidiendo las New Balance, como utilizo tanto las Converse, pedí unas Converse. Que ha sido un fail total. ¿Por qué ha sido un fail? Primero de todo porque no vienen en muy buenas condiciones, o sea me viene esta parte de aquí teñida. Bueno, bueno, un poco un rollo la verdad. Pero vi que tenía buenas reviews. Y luego es que cuando me he probado la Converse, veis que tiene como una forma extraña. O sea, os la voy a comparar con mis Converse. Os voy a comparar lo que es la forma de la Converse con la forma de esta bamba, es como extraña y queda cortita. O sea, estas me costaron 11 euros y al final es súper poco dinero pero quería hacer la prueba porque si iba bien pues iba a ser un chollo. Pero no ha sido ningún chollo. Así que en este caso pues estas Converse no las recomiendo pero me las voy a tener que poner yo. Es que son muy raras. Y por último os quiero recomendar algo que también en muchos hauls de Aliexpress seguramente hayáis visto. Pero en este caso es que los llevo utilizando un montonazo y cuando digo montonazo es un año. Y al ver que no tenía tantas tantas cosas para enseñaros en este hall más que accesorios y tal. Os quería incorporar creo que mi pedido favorito que he hecho en Aliexpress en el mundo que son los AirPods. Estos AirPods a mí me han durado un año si no más. O sea, muchísimo tiempo es lo que más recomiendo. Y actualmente el vendedor no los tiene pero os puedo dejar en la cajita de información el vendedor para que contactéis con él. A mí me costaron 26 euros y es que, o sea, literal que cuando yo, o sea, cuando yo abro los AirPods aparece la pantalla y todo. O sea, es que se escuchan de 10. Hago clases online con los AirPods. O sea, y no me voy a comprar los AirPods porque son carísimos y no los necesito. Y quería probar a ver qué tal me iban. Así que sin duda una de las cosas que más recomiendo. Si utilizáis el código pues os queda por nada 20 euros o 20 y pico euros. O sea, baratísimo. Y nada chicos, este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Bueno, como os dije por Instagram os tengo que contar bastantes cosas que han estado pasando en my life. Y os quiero hacer un vlog porque sí que es cierto que hace tiempo que no hago un vlog. Así que seguramente que ahora la semana que viene tengáis un vlog ya sea semanal o de día o no sé cómo lo voy a hacer. Como siempre os espero en Instagram donde tenéis vídeos de looks. En TikTok que también subo bastante sobre tema de moda y demás. Os envío un besito enorme y que tengáis una semana genial. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!